Literatura y Café con Nos reunimos como cada 15 días en la cafetería de siempre para sumergirnos en el infinito mundo de la literatura, interpretando obras de escritores nobeles hispanoamericanos y conversando sobre la obra y el legado de aquellos maestros que marcaron nuestras vidas. Acompáñenos, amantes de la literatura, con una deliciosa taza de café y con sus auriculares puestos para que puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia. Bienvenidos amigos de la literatura, el arte y la cultura. Soy Nauro Torres Quintero, un artesano de la palabra colombiano, saludándolos desde la vereda Jarantibá, Puente Nacional Santander, Colombia. Hoy llega a nuestra plataforma el escritor de Manizales, Colombia, Saúl Sánchez Toro, vicepresidente del gremio poético colombiano. Pero antes de conocer sobre su recorrido en el mundo de las letras, doy paso a las efemérides literarias de esta primera quincena de junio que adelanta Jorge Eliezer Triviño. Adelante Jorge. Soy Jorge Eliezer Triviño Rincón, escritor y locutor de Radio Poesía, emitiendo desde Manizales, la ciudad de las puertas abiertas en América. Para el sexto mes del año les presento las efemérides literarias. El 3 de junio de 1898 nace Rosa Chassel, novelista española. El 3 de junio de 1924 muere Franz Kapka, escritor checo de gran influencia en la literatura del siglo XX y autor de La Metamorfosis. El 5 de junio de 1898 nace Federico García Lorca, el poeta más influyente y popular de la literatura española del siglo XX. Canción del jinete Córdoba Lejana y sola Jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforca Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba Por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba ¡Ay, qué camino tan largo! ¡Ay, mi jaca valerosa! ¡Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba! Córdoba Lejana Y sola El 12 de junio de 1929 nace Anna Frank, niña alemana de origen judío, conocida internacionalmente por la publicación póstuma de su diario El 13 de junio de 1917 nace el escritor Augusto José Antonio Roa Bastos, escritor, periodista y guionista paraguayo Considerado como uno de los más destacados de la literatura latinoamericana y autor de obras como Yo, el Supremo o Hijo de Hombre Soy Alejandra Cruz, desde México Hoy tenemos como invitado a Saúl Sánchez Toro Bibliotecólogo, poeta e historiador Ahora, nuestro compañero Jorge lo entrevistará Bueno, estamos en una charla en este momento con mi gran amigo Saúl Sánchez Toro Escritor, poeta Y además, él ya nos contará de su quehacer literario Y lógicamente desde la vida, el momento en que emprendió el camino de la literatura Bienvenido Saúl Sánchez al programa Literatura y Café Por favor, saluda a nuestra audiencia y lógicamente entablamos esta amena conversación, Saúl Muchas gracias, hombre, Jorge El Díezer, por tu invitación Para mí es un honor y un placer poder estar participando en este programa Y compartiendo con toda esa audiencia que nos oye al otro lado de las redes Todo lo que podemos charlar el día de hoy Muchas gracias por la invitación Bueno, cuéntenos entonces de su inicio, de su quehacer literario Y para que la audiencia se forme una idea de quién es usted Y lógicamente de su trabajo y su trayectoria Que es bastante amplia, Saúl Gracias, hombre, Jorge El Díezer Bueno, la verdad es que yo he venido incursionando en la literatura de hace muchos años Muchísimos Quizás mis comienzos se iniciaron cuando yo ingresé al seminario de la Consolata En San Félix Caldas, aquí en Colombia Cuando llegando al seminario y descubrieron que tenía buena voz Para expresarme en público Me pusieron del lector para los demás seminaristas Entonces a la hora del almuerzo yo leía libros de Tomás de Kempis De Los Tres Mosqueteros De Alejandro Dumas, casi toda la colección Autores españoles, autores latinoamericanos Y se compartía mucha literatura en el seminario Yo empecé incursionando con pequeños ensayos Pero definitivamente descubrí que lo mío era la poesía Entonces empecé, como la mayoría de los literatos Empezamos haciéndole acrósticos a las damas que nos rodeaban A nuestras novias, a nuestras amigas A una, a nuestras hermanas Entonces el acróstico casi siempre ha sido la puerta Que le abre el camino a muchos literatos A muchos poetas como yo Mi primer libro publicado se llamó Poemas al Garete Estos son poemas por allá de 1970 Y estos ya van dedicados a mis hijos A mi señora Y son Trabajos ya muy bien diagramados Y muy bien hechos Publicados en Litografías de Medellín Entonces son una obra Que este dibujo lo hizo mi hijo Él es artista plástico de la Universidad de Antioquia Entonces son obras que ya representan El mundo literario mío O mi quehacer Por ejemplo este que llamaba Solo sonetos Yo soy un poeta clásico A mí me encanta la poesía clásica Y aquí este libro Son alrededor de 60 sonetos Con todas las rigurosidades del poema Es decir, la rima, el ritmo, la métrica Tratando de evitar sinalefas Bueno, una cantidad de cosas Que hacen que el soneto sea soneto Ya después Incursionando en la literatura Escribí este libro Que lo lancé el año pasado En la Feria Internacional del Libro Bogotá Que se llama El rapto de los hijos de Adriana Este es un libro Narrado en octosílabos pareados Todo el texto Todo el libro Son 90 páginas Y está narrado En octosílabos Y lo pareo al final Se consigue actualmente en Amazon En autores y editores de Bogotá Y aquí en Marisales Se consigue en la librería Leo Es un libro que ha tenido mucha acogida Ahorita en la Feria Internacional de Bogotá Fue uno de los que más se vendió también En el stand del gremio poético colombiano Y este año Lancé Este libro Del cual vamos a hablar Ahorita más adelante Que se llama Trazos de versos bipolares Voy a leerte un pedacito De uno no más En el amor No puede existir pena O cadena Que ate al corazón Por eso se le pide a la razón Que sea ella Que anule la condena Un corazón Que esté siempre amarrado Perdurará sufriendo en el abismo Y nunca encontrará consigo mismo La paz que llevará a su nuevo estado Por eso Se le pide a los amantes Que vivan una vida placentera Que tengan alegrías muy constantes Que en su gozar No sean vacilantes Disfruten de su amor por donde quiera Y mantendrán sus rostros Bien radiantes Es un soneto clásico Tiene un epígrafe que dice Divulga ya los vientos Sin cadenas De Gloria Eugenia Lemus Una poetista centroamericana ¿Cómo y cuándo llegó Usted al gremio poético colombiano Saúl? Varios poetas colombianos Participábamos de un programa Que tenía un señor llamado La Chira Un peruano La Chira Acevedo Y nos convocaba semanalmente A dos o tres poetas colombianos Y varios Dos o tres latinoamericanos Argentinos De mismos peruanos Chilenos Y entonces Pero nosotros no nos conocíamos Simplemente Ah que voy a invitar a tal poeta Tal tal Cuando se murió La Chira Cuando se murió La Chira Nos dio muy duro a todos Los poetas que habíamos participado De su programa Porque ese señor era Muy creativo Era una chispa tremenda Y era un decimista Pero pues famoso en Perú Entonces nos reunimos Todos los colombianos una vez Y alcanzamos a reunir a 16 Colombianos Lo hicimos virtual Y dijimos Bueno Si ya estamos reunidos Aquí ¿Por qué no creamos una Una entidad Que nos asocie Que nos agrupe Y que nos distinga Que nos podamos nosotros Mensualmente Reunir virtualmente Y conocernos más Y así nació el gremio Poético colombiano Y vamos muy bien Ya hicimos Una primera reunión nacional En Bogotá De todos los miembros Nos conocimos Y hubo premiaciones Yo tuve el honor De ganarme Dos grandes premios Que fue El mejor poema lírico Del año Y el mejor poema erótico Del año Tuve ese honor De ganarme esos premios Otra gente Ganó premio Al amor A la mujer El mejor premio Ecológico Verso ecológico Bueno En fin Muchos Bueno Saúl Desde el punto de vista De la poesía ¿Qué le aporta La poesía Al mundo actual? Saúl Bueno Aurelías De esta mañana En otra entrevista Que me hacían En otra emisora Yo les decía Le decía A estas señoras Yo les decía En el mundo Todo mundo es poeta Todo mundo es poeta Porque es que Todo mundo es sensible Y para ser poeta Solamente se requiere De la sensibilidad Y todos nos Impresionamos Ante el olor De una flor Que haya personas Que todo eso Que ven Lo transforman En versos Y en poesía Es otra cosa Muy distinta Pero yo creo Que todos Estamos en la capacidad De transformar Lo que vemos Lo que sentimos Lo que olemos Todo lo que los cinco sentidos Nos muevan Somos capaces De devolver Las poesías Y de hecho Usted Le dice a cualquier persona Que no es poeta Y que usted sabe Que no ha escrito nada Dígame algo bonito Sobre el amor Y se despliega En versos A decir cosas hermosas Sobre el amor Sobre la mujer Sobre la pasión Sobre el dolor Sobre la tristeza Bueno Sobre tantas cosas Que hay Y creo que El mejor aporte Que le podemos hacer Nosotros A la humanidad Y la poesía Lo que El aporte Que le hace A la humanidad Es precisamente Mostrarnos La belleza De la naturaleza Bueno Toquemos ya Para finalizar Saúl De su último libro Cuéntenos De la experiencia De lo presentado En la Filbo Y Lógicamente Que espera Usted Y lógicamente Además Nos haga Una lectura De algunos textos De Ese es su último libro Que tuve la oportunidad De estar En la presentación Del libro En la En la Universidad De Caldas Cuéntenos Saúl Por favor Mi querido Jorge Elías Con este Poemario Yo la verdad Lo que he querido Es visualizar Un tema Tabú De nuestra sociedad Se llama El TAP Trastorno Afectivo Bipolar Que a través De la poesía Lo quiero convertir En algo simple Y que las personas Que lo padecen Al igual que quienes Rodean a esas personas Entiendan Que es una condición Con la cual Se puede Vivir Y aprender A ser Perfectamente Funcionales Durante Muchos Pero muchos Años Siglos Digo yo Hay personas Que Se les ha Detectado Que sufren De trastorno Afectivo Bipolar Y la sociedad Las aísla La sociedad Las reprime Las confina La misma familia Yo recuerdo Una vez Fui a Medellín A una casa Y había una muchacha ¿De dónde está fulana? Ah, nos la tenemos Encerrada por allá Porque le dio Un ataque de locura Y ataque de locura Es simplemente Lo que Se ve aquí En este En este Texto La carátula Simboliza Precisamente Esa condición Humana Cuando uno Está alegre Feliz Dichoso O cuando Está deprimido Triste Amargado Entonces Mi hijo Diego Alexander Transpidió Muy bien Esos sentimientos A la portada Del libro Convirtiéndolo En En una portada Bipolar Que eso Lo tenemos Todos Pero hay quienes Tienen más Acentuado Esos sentidos Y esos sentimientos Mataron Mataron A través de la historia Cantidad de personas Solamente Por Por pensar Diferente Yo tengo un poema Aquí Que Que me Resume Todo Todo eso Y Te lo voy a leer Jorge Eliezer Dice así Por qué Por qué Me Encierras El individuo Ha luchado Siempre Para no ser Absorbido Por la tribu Si lo intentas A menudo Estará Solo Pero ningún Precio Es demasiado Alto Por el privilegio De ser Uno mismo Decía Frederick Nitsch En así Habló Zaratustra Este El epígra Y el poema Dice así Hijo ¿Por qué Me encierras? ¿Por qué Pones En mi mano El maleo Maleficado? El martillo De los herejes Y me castigas Con creces Trayéndome Al inquisidor Yo Conozco A ese señor Desde tiempo Inmemorial Pues Está en el Historial Que fue aquel Que sentenció A Kepler Y a Galileo A Cayetano Ripol Lo mismo A Giordano Bruno Y a la bella Juana De Arco Por no pensar Como él Ese Con bata Blanca Presume Que me conoce Y quiere Que me Comporte De acuerdo A sus mandamientos Y eso Te aseguro Hijo Jamás Logrará De mí Yo no soy Bruja Ni hechicera No he pactado Con el diablo Ni requiero De exorcismos Para cambiar Lo que soy Bueno Saúl Muchas gracias Por permitirme De nuevo Conversar Con usted Como siempre Nos une La literatura Por favor Despídase De Nuestra audiencia Y Con mis Sinceros Agradecimientos Saúl Bueno A usted Muchas gracias Por Tenerme en cuenta Invitarme A tu Amable Programa Para la Honorable Audiencia Un saludo Muy fraterno Soy Oscar Díaz Betancur Desde Armenia Colombia Gracias Jorge Y Saúl Ahora Que conocemos Algo De su Recorrido Y que Hemos Escuchado Algunos Sonetos En la Voz Del Propio Autor Llega El Momento De Escuchar Otras Creaciones Del Poeta Interpretadas Como siempre Por Nuestros Locutores Un Libro Una Vida Una Vida Metido Entre Escrituras Libros A Libris Y Soñar Despierto Navegante Fugaz De Puerto Abierto Visionario De Tantas Tesituras Descubrí Las Fugaces Galanuras Ofrecidas En ese Espacio Yerto Quizás Fue Falso O Quizás Muy Cierto Que Arando En ese Mundo De Aventuras Viví Dormido Tal Vez Más De Mil Noches Inmerso Entre Los Cuentos De Sirenas Breves Momentos Para Ahogar Mis Penas Donde Hallé Por Fin Paz Verdadera Distinta De la Que Se Consigue Afuera En Medio De Jaranas Y De Roches Interpretación De Un Libro Una Vida De Saúl Sánchez Toro En La Voz De Jorge Eliezer Triviño Rincón Soy Soy Un Árbol Yo Soy Un Árbol Con Las Hojas Rotas Pero Raíces Profundas En El Suelo Mi Copa Firme Se Dirige Al Cielo Recibiendo Celestiales Gotas He Superado Casi Mil Derrotas Y Muchas Aves He Lanzado Al Vuelo Es Mi Cortesa Ese Gran Modelo En Donde Escriben Lemas Los Patriotas A pesar Del Tiempo Y La Distancia Ondulo Con Los Vientos Danzarines Me Pavoneo Cual Bandera En Y Esta En Medio Del Derroche De La Fiesta Y Del Sonar De Los Mágicos Violines Soy Ese Árbol Que Ves Desde Tu Estancia Autor Saúl Sánchez Toro En La Voz De Alejandra Cruz A Nuestra Apreciada Audiencia Queremos Recordarles Que Pueden Comunicarse Con Nuestro Equipo Comentarnos Desde Donde Nos Escuchan Y Retroalimentarnos A Través De Nuestras Redes Sociales Que Mencionamos A Continuación No Olviden Seguirnos En Instagram Como Arroba Radio Guión Bajo Poesía En YouTube Y Facebook Como Radio Poesía Y Ahora También Pueden Encontrarnos En TikTok Como Arroba Radio Guión Bajo Poesía Esto 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 ha sido Todo Por Hoy En Literatura Y Café Gracias Por Acompañarnos Escuche Todos Nuestros Capítulos En Spotify Google Podcast Pocket Class Y Radio Pública O Envíanos Un Mensaje De Voz Los Acompañamos En Este Capítulo Oscar Díaz Betancur Desde Armenia Colombia Capital Del Paisaje Cultural Cafetero En El Guión Edición Y Producción Aura Guerra Artola Un Alma Escribiente Soy Escritora Nicaragüense Gastrónoma Mercadóloga Y En El Equipo De Locución Desde Alberta Canadá Alejandra Cruz Castillejo Poeta Y Cuentista Miembro Del Consejo Editorial De La Revista Literaria Comulla Directora De La Formación Literaria En Club Gramata Presidente En Michoacán México Esther Paredes Del Equipo De Locución Desde Ciudad De México Gerardo María Girardo Pérez El Poeta De La Edad De Oro Desde San Pelayo Córdoba En Colombia Jorge Eliezer Triviño Rincón Escritor En El Equipo De Locución Emitiendo Desde La Ciudad De Manizales Caldas Colombia La Ciudad De Las Puertas Abiertas En América Mauricio Sánchez Ruiz Mausa Desde Santander Colombia Escritor Y Poeta Costumbrista Soy Nauro Torres Quintero La Artesano De La Palabra Colombiano Transmitiendo Desde San Gil Santander Colombia Tiffany F Cárdenas Narradora Oral Escritor De Lo Terrorífico Y Lo Fantástico Desde Ciudad De México Soy Zuleima Virues Docente Venezolana Residenciada En La Ciudad De Cuenca Ecuador Amante De La Literatura De La Escritura Y De La Lectura De Las Artes Y La Cultura En General Literatura Y Café Un Espacio Para Amantes De La Literatura